Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Para el día de hoy veremos algunas configuraciones que yo considero importantes para mejorar tu jugabilidad. Son configuraciones simples, pero ayudan bastante, como para rushear y para evitar que te rusheen. Sé que todo lo que diré y mostraré no es nuevo, muy posiblemente ya lo sepas, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que no lo saben. Así que aquí vamos. La primera configuración es… Modo de rotación. Te recomiendo usar aceleración de velocidad. Esta opción nos da una gran ventaja en los giros de la cámara. Hace que tu tiempo de reacción sea mucho más rápido, ya que si deslizas mucho más rápido tu dedo en la pantalla de tu móvil, mucho mayor será el giro que dará la cámara. Hasta podrás hacer un giro de 180 grados si tu dedo se desliza muy rápido. Extender traje aéreo automáticamente. Te recomiendo desactivarlo, ya que teniéndolo desactivado, te da una gran ventaja de rushear a tus enemigos sin que seas detectado. Observa, cuando abres el traje aéreo, ya rápidamente tu oponente detecta tu ubicación. Pero si solo te lanzas sin abrir el traje aéreo, tu enemigo no tendrá ni idea de dónde te has lanzado. Esprintar siempre, una de las configuraciones muy importantes. Si eres de las personas que se desliza y salta demasiado, te recomiendo marcar esprintar siempre. Tus movimientos serán mucho más seguros para no terminar agachado. Campo de visión. Esta configuración es muy recomendable, ya que nos permite tener mucho más visión a la hora de un enfrentamiento. Es muy importante que lo configures. Yo lo tengo en 74, ya verás tú hasta qué número lo dejas. Ubicación de sonido. Estas son las señales de cuando te disparan. O cuando tu oponente está cerca, esta señal representa un enemigo. Si salen dos de estas es porque tienes dos enemigos cerca. Y si te salen cuatro quiere decir que ya valiste verga. Para rushear a tu oponente esta opción te da una gran ventaja. Uso automático. La función de esta configuración es bastante simple. Si lo activas a la hora de elegir una cinética, el personaje lo empieza a usar automáticamente. Y si lo desactivas a la hora de elegir una cinética, tienes que darle un toque más para que el personaje lo empiece a usar. ¡Fanko! ¡Oh, no! ¡Pues no te ases! ¡Pues no te ases! ¡Satéuta! ¡Pues no te ases! ¡ Ahora! ¡Oá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Buenos! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! Muy bien cracks, espero haberles ayudado con estas configuraciones Recuerden que este video es para personas que apenas han iniciado a jugar el cosito Si tú eres un jugador veterano y viste este video completo, gracias por el apoyo crack Que no se te olvide suscribirte y compartir este video, hasta luego